Seguimos aquí encontrando figuras y personas que están haciendo cosas muy interesantes en la música latina, especialmente ahora en la electrónica y tengo a Jay de Titán conmigo ahora y vamos a saludarlo, vamos a preguntarle cómo se está sintiendo acá en Nueva York y bueno básicamente nos cuente un poquito de toda la onda de Titán, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mucha actividad, mucho movimiento, están presentándose mucho, cuéntanos un poquito cómo es llevar toda esta música que a veces es un poco difícil llevarla al vivo, al recital en vivo Titán tiende a ser en vivo una banda más, por así decirlo, de rock and roll, o sea es como más tradicional la alineación es de bajo, guitarra y teclados, trabajamos con máquinas, pero en vivo sí es como más puerco, o sea más noise, así como distorsión por todas partes ahorita estamos en un proceso de composición para hacer un nuevo disco y bueno los tres tenemos ahorita otros proyectos que también estamos haciendo a la vez el año pasado estuvimos tocando todo el tiempo en Europa, entonces estuvimos como girando demasiado y no nos dio tiempo de, cuando estás en giras como que no te da tiempo de componer entonces quisimos como tomar un break de dos o tres meses para sentarnos, de entrada para estar en nuestras casas y ver a la familia y dos para también componer y sacar nuevas canciones, estamos en eso yo creo que terminaremos este año de componer, no estoy seguro si salga este año el disco, yo creo que saldría hasta el que viene quién sabe, igual capaz sale antes, pero ese es el plan ahorita de Titán nos invitaron a tocar aquí, bueno siempre está padre venir a tocar a festivales y decidimos venir a tocar, estamos haciendo el mismo show que habíamos hecho durante el tour pasado que eso a nosotros bueno en lo general nos gustaría más bien ya venir a tocar nuevo material por eso también paramos de hacer giras, pero bueno la vamos a pasar bastante bien una de las ventajas que se le puede llamar así de Titán es precisamente que hacen mucho el instrumental más que otra cosa y de esa forma llegan más allá, más allá de lo que se puede llamar el mercado latino o suramericano, latinoamericano ¿Cómo lo reciben en mercados como el europeo o más allá? ¿Cómo asimilan lo de Titán? Es curioso porque yo creo que tenemos un público que está creciendo poco a poco, o sea no es muy masivo y nuestro público creo que nos conoce más ahorita dentro de un público chico, una escena pequeña en Europa que muchas veces igual el público latino, pero pues obviamente nosotros somos de origen mexicano y nos interesa también participar donde más se pueda, o sea básicamente esa es la tirada la música es que no tenga, yo creo que con Titán no tenemos una barrera del lenguaje sino más bien pues hacemos música y le gusta a todo mundo hay gente que no sabe de dónde somos, gente que piensa que nos llamamos Titan, que igual somos de otro lado entonces es lo interesante, nosotros nos divertimos con eso más bien a donde vayamos a tocar está, siempre y cuando sea algo bueno para nosotros que nosotros pensemos que está chido hacerlo, lo vamos a hacer Bueno aclárame a ver si me equivoco, pero juegan mucho con lo que son digamos loops, voces de distintos lugares a veces, qué sé yo, series de novelas o cosas que tienen por ahí grabadas pero ustedes en sí llegan a cantar en algún momento o llegan a hacer cosas Sí, sí llegamos a hacer algunas cosas, de hecho la experiencia que tuvimos con el disco pasado teníamos demasiados samplers y con el clearance fue bastante friega ahí entonces ahora lo que estamos haciendo es casi todo lo sampliamos de nosotros mismos en el disco pasado igual un beat de batería lo sacábamos, yo lo tocaba o algo y de ahí ya partíamos para no estar también agarrando muchas cosas nosotros sacamos bastantes cosas de películas mexicanas cine mexicano de los ochentas es así súper barato como Chafa y Naco y nos gusta mucho entonces de ahí varios samplers hemos tomado y gran parte del sonido también parte de ahí Exacto y eso hay como un deleite en eso, o sea, qué es lo que más les atrae de agarrar esos sonidos del popular pues del colectivo popular No sería popular, no es tan así, creo que es más en México tenemos una palabra que es Naco es muy difícil de traducir, no sé ¿Corriente? No No estoy, o sea, puede ser corriente pero a la vez, de hecho había un grupo en México que es muy bueno que se llamaba Botellita de Jerez que era como del underground así que ellos tenían hasta un disco que se llamaba Naco es chido, que chido es como padre, ¿no? ¿Sería como lo quiche un poquito? Sí, bueno, a mí la palabra quiche no me gusta, o sea, a veces nos han etiquetado así yo no creo que lo que hagamos sea para nada, ni retro ni quiche, o sea, no, creo que es más bien no tiene, etiquetarlo también tiene un poco de problema, yo creo que hacemos música nada más nos han catalogado en lo electrónico porque trabajamos con máquinas, que está chido, o sea es muy, muy válido, nosotros pensamos que somos una banda electrónica por eso pero no hacemos este, así como un estilo directo, ¿no? tenemos muchas influencias desde, no sé, desde Sissi Top a, ¿qué te puedo decir? Al Aragán Danger in Dream, por allá Sí, bueno, de todo, de todo, sí Sí, 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 sí También de cosas de Old School, Breakbeat, o sea, en fin, Tom Locke, no sé, de todo Perfecto Bueno, la estás pasando bien aquí en Central Park y bueno, me imagino, hay otras noches que van a estar, siguen tocando aquí Tocamos el lunes en, no sé qué lugar, pero ahí vamos a tocar Bueno, ¿por Miami algún plan? Ahorita no, ojalá y nos habían invitado a tocar al festival que hubo en marzo Winter Music, de pronto Y no estábamos tocando en ese momento, entonces, no hemos ido a tocar para Miami, yo quiero ir pronto Sé que está bastante bien allá Hay una escena muy interesante Sí, que hay una escena grande y todo suena muy bien ir a hacerlo Muy bien Seguro Bueno, nos encantó entonces compartir contigo un rato Igualmente Y esperamos que nos entreguen un material nuevo muy pronto Perfecto De ahí nos estamos hablando Gracias Muchas gracias